Bueno, este tema se llama Clarita y siempre lo denominamos como el tema más seductor de lo que yo te dije no sé si estás de acuerdo, ¿no, Pablito? Puede ser, puede ser Es el tema más seductor, es el tema más romántico y que habla más del amor pero a la hora de la pasión, ¿o no? Sé bien, sé que sí Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Clarita, como dije antes ¡Suelta mi vida! Como una hoja de narco y me tiempan las piedras con rímelas Esos ojos de una piel raja casi transparentes Esos ojos que hacen juego con mi tristeza ¡Solva! 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 ¡Sol No tenemos más remedio que enfermar De cada plantilla de agua Que el uno por el otro Todo nuestro cuerpo es desgraciado Y hasta olvidan la mitad De cada plantilla de agua Abrir un olor no saliga Lirme y sobrarme Vamos, nuestro mundo salida La armonía, la verte en el cielo De la cima del cabal No puedo estar en el cielo De cada plantilla de agua Que el uno por el otro 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 De cada plantilla Cuando me sobrevivid El que me soy de sol Y me recidiste así nada Acretándome con tus pechos Te siento Te siento Y me voy a cantar Dormida tan linda A mí los ojos salían Me dime quién me queda Y soplame conmigo Vamos a trabajar Juntos la linda Vamos a vivir Y dame a la elección De la cima del barrio Con el barrio Se va a vivir sin la paz Vamos a vivir sin la paz Me quédé mi De la cabeza Y me quédé mi Vuelve a subir Más